Va a ser un buen alcalde, porque ya está empezando a arreglar, eso es lo que queremos. Estoy muy satisfecho, muy feliz como morador de este sector, que el alcalde se haya hecho presente acá con nosotros. Si el alcalde luego empieza a hacer obras positivas para Tarki, en buena obra, que siga nomás haciendo obras, que eso es lo que se quiere. No, no, está magnífico, porque ya está acá ya se ha pedido desde hace dos años atrás, sino que desgraciadamente no hay recurso, no hay recurso y gracias a Dios que ya está. Hemos tenido la capacidad de poder contar con algunos proveedores que están dándonos la mano inicial, porque tenemos que trabajar en conjunto, haciendo una intervención a manera de bacheo y en algunas áreas de recapeo, en lugares donde hay mayor tráfico y este tráfico se está evidenciando en la parroquia Manta, tenemos intervención en los esteros, en el Hoy y el Faro, próximamente en Tarki también. Por favor, se los he pedido múltiples veces, sean mis ojos a través de la obra pública que se está realizando para que esté bien hecha, para que exista buena señalización y que le comuniquen oportunamente cuando se vaya a hacer la obra para que estemos preparados y tomar las medidas de contingencia en los hogares.